A continuación, el Devocional en Contacto de hoy. ¿Te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Entonces Anún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijeran, Quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba, y entonces volver. Y viendo a los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-Reob y a los sirios de Soba, veinte mil hombres de a pie del rey de Maca, mil hombres, y de Istob, doce mil hombres. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Y saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta. Pero los sirios de Soba, de Reob, de Istob y de Maca estaban aparte en el campo. Anún, el rey de los amonitas, se dejó llevar por la desinformación. Su padre acababa de morir, por lo que el rey David envió a algunos servidores suyos para ofrecer sus condolencias. Pero los comandantes de Anún lo convencieron de que los visitantes eran espías que venían a explorar su tierra. Sin verificar si la acusación era cierta, maltrató y se burló de los siervos de David, lo que ocasionó una guerra. Todos hemos hecho algo parecido. Aunque no haya terminado en guerra, quizás reaccionamos ante un rumor antes de confirmar la información. O quizás no hicimos las preguntas aclaratorias necesarias. Y en un momento u otro, hemos reaccionado muy rápido, contraatacando, como un animal asustado, antes de tomarnos tiempo para considerar la respuesta que le agrada a Dios. Sin embargo, la sabiduría nos enseña a reaccionar de manera diferente. Hay innumerables pasajes de la Biblia que hablan del valor de la sabiduría divina y de cómo adquirirla. Dedique un tiempo esta semana para buscar algunos. Tome nota de los que le resuenen más y vea si puede encontrar temas comunes. Después, pídale a Dios que le enseñe a responder a los demás más despacio, con bondad y sabiduría.